Buenas familias, vamos a ver Géminis para el día de hoy. Empezamos por la salud. Bueno, tenemos ahí chequeos, análisis, pruebas, todo este tipo de cosas. Conviene no dejarlas, conviene irse pasando uno la ITV, como quien dice, irlas viendo. ¿De acuerdo? No dejarlas pasar. En cuanto al dinero, lo económico, lo laboral, hay cosas que vienen del pasado y están ahí pesando, están ahí como una losa. Cuidado con las deudas, que no se acumulen, que no sigan creciendo, ojito ahí. ¿De acuerdo? Mucho ojo con ese tema. En cuanto al amor, en el amor, la verdad que hay entendimiento en el día de hoy, fluye la relación, fluye el amor, fluye el entenderse, el llevarse bien. La verdad que un día bastante, bastante bueno si tienes pareja. Y si no tienes pareja, es un día muy, muy apto para conseguirlo.